Muchas películas son basadas en libros, pero ¿sabías que en las series más famosas también? Hello, friend. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales para que tengas una experiencia más homogénea de mi contenido. En este video recopilé series que tienen un libro, pero son mis series favoritas. Porque, no, hombre, ¿se imaginan si pusiera todas las series que tienen libros en el mundo? O sea, este video duraría como una hora. Pero eso sí, quédate hasta el final porque voy a hacer un súper concurso con Stranger Things. Este video no tiene un orden específico, no es un top de series. Simplemente son series que a mí me encantan, que me gustan mucho, que recomiendo, pero que además tienen un libro. Así que si quieres ver las dos opciones, estará increíble. Número 1. Sherlock Holmes. Esta serie es de mis favoritas en el mundo. Y como afortunadamente he podido leer los libros de Sherlock Holmes, tengo que decir y tengo que admitir que esta serie es lo que más se parece al libro. Es la más fiel. Porque la película con Robert Downey Jr. Está bien, pero no es nada comparado con la serie. O sea, este señor, Benedict Cumberbatch, oh my god, hacía un papel estupendo de este ser ególatra, egoísta, ingenioso, inteligente, testarudo, presumido detective que logra descifrar, descubrir, resolver todos los casos con la técnica de la deducción. O sea, Benedict Cumberbatch aquí se lució porque se lució. A él lo amo, pero amo también a Arthur Conan Doyle, que es el escritor de estas fascinantes novelas y de estos fascinantes relatos. Si ustedes quieren que les haga un video mucho más extenso hablando de Sherlock Holmes y todas las adaptaciones que ha tenido en la pantalla chica y grande, pues déjamelo abajo en los comentarios porque seguro lo vamos a hacer. Número 2. Jaime Garzón. Hace un tiempo el canal RCN publicó una novela llamada Garzón, aquí en Colombia, claramente. Y esta novela relataba la vida y obra de Jaime Garzón. Y déjenme decirles que esta novela fue el éxito. O sea, por lo menos se ganó como unos 4 premios India Catalina. Y aquí en Colombia estos premios son demasiado reconocidos. Pero es que la historia, las actuaciones eran de verdad fascinantes. Santiago Alarcón interpretó a Jaime Garzón y él, Dios mío, o sea, lo caracterizó tan bien. Era tan respetuoso. A mí por lo menos me encantó. Me encantó la novela, me encantó ver toda esa parte de Jaime Garzón que muchas personas no conocían. Y que cuando yo estaba tan pequeñita, él murió. Yo tenía como 4 o 5 años cuando él falleció. Bueno, cuando lo mataron. Así que poder revivir la vida de este gran hombre fue muy bonito. Sin embargo, hay muchas personas que son detractoras de la serie. Y entre esas también está la familia. Quienes no vieron con buenos ojos esta adaptación. Realmente no les gustó nada. Pero igual la novela fue un éxito y logró que muchas personas volvieran a conectarse con Jaime Garzón. Un personaje que marcó la historia del país y que muchos jóvenes hoy en día lo seguimos viendo a través de YouTube. Por infortunio, Jaime Garzón nunca escribió un libro. Pero sí existe un libro sobre él. Es escrito por un señor llamado Germán Izquierdo y se llama Jaime Garzón, el genio impertinente. Este libro intenta reflejar toda, toda, toda su compleja vida. Y narra todos los pasos que tuvo hasta llegar a la fama. También relata su intimidad, relata su vida social. Y al final, como en la parte del epílogo, hace un análisis y una investigación del estado jurídico en el que está Jaime Garzón en este momento. Porque hace 20 años que se murió y hoy en día aún no se sabe quiénes fueron los criminales de este atentado. Que de hecho es un crimen declarado como lesa humanidad. Número 3. Hannibal. Hannibal Lecter. La serie de Hannibal es bastante reconocida y bastante famosa por su forma de contarnos la historia de Hannibal. Claramente hace mucho tiempo ya existían dos películas sobre este controversial personaje. Pero la serie no es nada parecida a las películas. Tiene por supuesto parecido el nombre, los personajes, pero la serie está compuesta de más cositas enriquecedoras. La fotografía, las actuaciones y la forma en que nos muestran a un psiquiatra elegante, exquisito, culto, inteligente, educado, que come gente. Y no sé ustedes cómo lo vean, pero esta serie está tan bien hecha que muestran que la comida que este señor hace es muy rica. Y hombre, está comiendo personas. Los personajes y los capítulos de esta serie son basados en tres libros escritos por Thomas Harris. El dragón rojo, El silencio de los corderos y Hannibal. Esta serie está muy bien hecha y está parcialmente fiel al libro, a los libros. Así que te la recomiendo. Número 4, Orange is the New Black. Esta serie ha sido la más famosa de Netflix, o por lo menos una de las más famosas. Y es que muestra escenas tan reales, tan posibles. Claro que también tiene muchas historias caricaturizadas, pero eso no le quita lo verosímil a la historia. Y el progreso que ha tenido cada personaje a lo largo de los capítulos. Pues bien, aquí les va el dato. Orange is the New Black es basada en un libro de... ¡Tru-tru-tru-tru-tru-tun! Piper Kerman. Es decir, así como la protagonista que se llama Piper, la escritora del libro también se llama Piper. La historia es basada en su propia vida. Cuando ella tuvo que pasar la sentencia de un año en la cárcel. Todas las vivencias que tuvo en la cárcel federal de mujeres. Las diferencias que tiene la serie con el libro es que en el libro Piper también cuenta cómo fue que ella lavó dinero, cómo fue que se involucró con las drogas y cómo terminó en la cárcel. En cambio en la serie ya sabemos que tiene muchos otros puntos de giro. Pero eso sí, unos giros bien dramáticos. Número 5, You. En mi canal de Vibro con el libro les hice un análisis completico hablando de la historia de You y hablando de lo mucho que se parecía con el libro de El túnel de Ernesto Sábato. Sin embargo, You sí tiene un libro. Un libro escrito por Caroline Kepnes que también habla sobre Joe el librero y toda la historia con sus obsesiones amorosas, con la obsesión que tiene por sus parejas amorosas. Aunque el libro termina muy diferente a cómo termina la serie. Número 6, una serie de eventos desafortunados. Amigos, yo esta serie la adoro porque tiene mucho humor negro. Así que si a ti te gusta deberías ver esta serie. Es también un poco ilógica y creo que en varios videos que he hablado de series les he hablado de una serie de eventos desafortunados. Yo quiero decir que cuando salió la película protagonizada por Jim Carrey yo me moría de la emoción porque es una de mis películas que también está por ahí en el top de las mejores. ¿De acuerdo? A mí me gustó mucho. Es mi opinión personal. Sé que a muchas personas casi no les gustó y por eso nunca hicieron la segunda parte. Pero la serie es súper, súper, súper parecida a la película físicamente. Pero esta historia bien creepy de los hermanos Baudelaire no está basada en uno o en dos o en tres libros. Está basado en trece libros. Escritos por Daniel Handler o mejor conocido con el seudónimo de Lemonade Snakecat. Quien relata la historia de estos hermanos Baudelaire que quedan huérfanos y tienen que empezar a buscar un tutor. Pero resulta que hay un tutor que se llama el Conde Olaf que los quiere capturar para poder matarlos y robarse la herencia. Pero con el paso de la historia nos vamos dando cuenta que los Baudelaire tuvieron a sus papás que no se murieron por un accidente o por un incendio accidental, sino que alguien los mató porque ellos hacían parte de una orden secreta y más historias de ultratumba y bien raras que están muy inimaginables. Número 7 ¿Cómo vamos a hacer un top de series y libros sin hablar de Juego de Tronos? Game of Thrones Como que voy dejando lo mejor para el final porque esta serie Madre de Dios, Virgen del Perpetuo Socorro es increíblemente buena. No por nada es la serie más vista a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es sumamente adictiva. ¿Y de dónde viene? De libros. Los libros son escritos por George Martin y es una saga que se llama Canción de Hielo y Fuego pero le pusieron el nombre de Juego de Tronos y pues a mí me gusta más. Es una serie medieval, es una serie que cuenta historias muy locas pero muy reales que sí pudieron haber pasado en la vida real. Aunque creo que sí pasaron en la vida real. ¿O parcialmente basadas en la vida real? Y número 8 Esta es la que estábamos esperando. Esta es la serie que por lo menos yo estaba esperando para poder hablarles y es de Stranger Things. ¿Cuántos de ustedes sabían que esta serie no fue basada en un libro pero que sí hicieron un libro basado en la serie? Resulta que Cosas Extrañas o Stranger Things causó mucho furor en el año 2016 por tener este estilo vintage, por tener este estilo retro de los años 60's donde un grupo de niños va a salvar casi que la humanidad o el pueblo donde están. Y como estamos próximos a estrenar la tercera temporada pues resulta que la editorial Océano ha publicado un libro de pasta dura en el cual vamos a encontrar muchísimas fotografías inéditas de la serie. Muchas frases súper cool. Voy a abrir como una al azar. Miren por ejemplo esto. Dice Los amigos encuentran aventuras en todas partes, ya sea en un sótano. Es como las mejores frases que tiene la serie. Tiene unas fotografías fascinantes y como les dije son inéditas. Está bien bonito este libro. Es como de colección para los verdaderos fanáticos de Stranger Things. Así que muchas gracias Editorial Océano por hacerme este regalo. Pero no solamente a mí sino que a ustedes también les va a ser un regalo muy especial. Voy a rifar dos libros a dos de ustedes aquí en mi canal de YouTube y por allá en mi cuenta de Instagram. Así que ve a seguirme en mi cuenta de Instagram. No te quedes sin tu libro. Lo único que tienes que hacer para ganártelo aquí en YouTube es suscribirte a mi canal, activar la campanita, las notificaciones. Tienes que activarlas porque ¿cómo vas a enterarte cuando suba el video nombrando al ganador? Y abajo en los comentarios me tienes que escribir ¿por qué te quieres ganar este fabuloso libro? Recuerden que este sorteo es solamente para Colombia. Así que empieza a participar y me puedes dejar los comentarios que tú quieras cuantas veces quieras porque yo a través de un programa en el computador voy a escoger un comentario al azar y ojalá seas tú el que vaya a ganar. Y si eres de otro país o simplemente no quieres participar en el concurso igual déjame abajo en los comentarios ¿qué te pareció este video? ¿Qué te parecieron el top de series que dije que tenía el libro? ¿Ya sabías de la mayoría? ¿Cuáles no sabías? ¿Cuáles series te gustaría ver? ¿Cuáles series ya viste? Mejor dicho déjame todo lo que se te ocurra abajo en los comentarios porque yo te voy a estar leyendo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Chao, chadito, chao Tengan lindos y maravillosos días